Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos una magistral isla brasilera, la cual posee un clima cálido durante todo el año, convirtiéndola en el destino ideal para disfrutar de la playa, bucear y practicar diversos deportes acuáticos. Además, podrás realizar un sinfín de actividades y, por supuesto, degustar de su deliciosa gastronomía. Así que, toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Florianópolis. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Florianópolis. Número 10. Puente Ercilio Luz. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos el Puente Ercilio Luz, el cual conecta la isla con la zona continental, por lo que si viajas a Florianópolis en coche o autobús es lo primero que verás. Se trata del puente colgante más grande de Brasil y el segundo más largo de Sudamérica, siendo uno de los símbolos fotográficos de Florianópolis. El puente lleva el nombre del gobernador Ercilio Luz, quien inició el proyecto de construcción y en 1926 se inauguró siendo la única vía de entrada terrestre a la isla. Hoy en día se conserva como monumento y símbolo histórico, ya que desde 1986 se canceló su uso tanto peatonal como vehicular, pero merece la pena apreciarlo para maravillarse con su estructura. A los pies de este se encuentra el Fuerte Santana, donde se solía vigilar el paso entre Santa Catarina y el continente. Hoy en día alberga un museo donde se exhiben mapas históricos, cañones y fotografías de época. Número 9. Paseo en barco pirata. Continuamos con el puesto número 9, donde daremos un paseo en barco pirata, una de las actividades imprescindibles por realizar en Florianópolis. El barco pirata es todo un clásico en el que tanto niños como adultos se divierten a lo grande, en un viaje repleto de magia y aventura. La mayoría de los tours zarpan desde el muelle de Canasvieras y tienes diferentes opciones. Una de ellas consta de un recorrido de aproximadamente 5 horas, donde irás conociendo distintas playas, descenderás en la isla de Anatomirim, donde acompañado por un guía irás aprendiendo más sobre la historia de la isla e incluso podrás visitar la fortaleza de Santa Cruz. Por si esto fuera poco, luego disfrutarás de un delicioso almuerzo. La otra opción dura 3 horas y tiene una única parada en la isla do japonés, donde podrás disfrutar del mar. Cualquiera sea la opción que elijas, te divertirás a lo grande, de la mano de una tripulación que se asemeja a la del gran Jack Sparrow. Número 8. Morro da Cruz. Tras divertirnos a lo grande y disfrutar de una entretenida aventura pirata, llegamos al puesto número 8, donde encontramos el Morro da Cruz, una formación rocosa situada en la parte insular de la ciudad. En su punto máximo se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la isla, por lo que es uno de los imprescindibles por visitar. En la cima del Morro se encuentra una gran cruz, la cual da nombre al cerro. Una vez en la cima, te toparás con tres miradores, los cuales brindan una perspectiva a 360 grados del centro de Florianópolis y el continente. Se trata sin lugar a dudas el sitio ideal para desconectarte del mundo por unos instantes, disfrutar de la tranquilidad y maravillarte con el bello paisaje. Número 7. Proyecto Tamar. De esta manera llegamos al puesto número 7, donde conoceremos el Proyecto Tamar, un sitio que busca preservar la vida marina, por lo que es el sitio ideal para visitar si viajas con pequeños, ya que aquí además de observar una gran variedad de especies, aprenderás más sobre los océanos y los animales marinos. En este sitio se encuentran una gran variedad de tortugas, así como otras especies marinas en peligro de extinción. Te aseguro es una experiencia inigualable donde podrás conocer cómo es la vida y las costumbres de muchos animales. Además, es una buena forma de inculcar en los más pequeños el cuidado de las especies y del medio ambiente en general. Número 6. Aquashow Park. Luego de apreciar la maravillosa vida marina, llegamos al puesto número 6, donde visitaremos Aquashow Park, un gran parque acuático con áreas temáticas y diversión extrema para toda la familia. El mismo cuenta con aproximadamente 30.000 metros cuadrados, en los cuales encontrarás una gran variedad de piscinas, juegos y casi 20 atracciones para disfrutar de un día a pura diversión. Tiene atracciones para diferentes edades, que incluyen nada más ni nada menos que 30 toboganes y rampas, un río lento, una caverna de piratas y una gran plaza de comidas, por lo que resulta el sitio ideal para pasar un entretenido día al aire libre. Se paga una entrada única para pasar todo el día en el complejo y lo mejor de todo es que podrás subirte a cualquiera de los juegos las veces que desees. Para evitar largas filas al rayo del sol, te recomendamos reservar tu entrada anticipada. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace para que la adquieras con un descuento especial. Número 5. Lagoada con Seizao. Con la adrenalina al máximo, llegamos al puesto número 5, donde encontramos la Lagoada con Seizao, el sitio ideal para practicar deportes al aire libre rodeados de un maravilloso entorno natural. El lugar ofrece a los visitantes una gran variedad de tiendas de artesanías locales, donde podrás adquirir un bonito souvenir para recordar tu viaje y, por supuesto, restaurantes, bares y discotecas que convierten la noche de Lagoa en una de las más agitadas de la ciudad. Para los amantes de lo extremo, aquí podrán practicar una gran variedad de deportes náuticos, como windsurf, jetski o kayak. Aunque no hay duda que la actividad más común en este sitio es el surf de remo, un deporte que se practica sobre una tabla grande usando un remo para deslizarse hacia todas las direcciones. A lo largo y ancho de la laguna encontrarás una gran variedad de sitios que alquilan estas tablas e incluso podrás contratar un instructor. Número 4. Beto Carrero World. Es así como llegamos al puesto número 4, donde visitaremos Beto Carrero World, el parque de diversiones más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo. Es un sitio tan completo e inmenso que hay actividades de sobra. Ubicado en un enorme previo de 14 kilómetros cuadrados, el parque cuenta con una gran variedad de atracciones con las que pueden pasarla bien tanto niños como adultos, ya que hay oportunidades de diversión para todas las edades. Para que te hagas una idea, el parque cuenta con más de 100 atracciones. Hay tanto por hacer que te recomendamos reservarte un día entero. Los más aventureros podrán disfrutar al máximo liberando adrenalina en las impresionantes montañas rusas o lanzándose por la Big Tower de 100 metros de altura. Mientras que los más pequeños pueden divertirse en atracciones acuáticas, carruseles, el tren y por supuesto el zoológico con más de mil animales. Además, Beto Carrero World no solo es famoso por sus atracciones, sino también por la gran variedad de espectáculos que ofrece. Desde shows al más puro estilo del lejano oeste hasta acrobacias automovilísticas, todo está pensado para el disfrute. Este impresionante parque de diversiones se encuentra en el municipio de Peña, a unos 117 kilómetros de Florianópolis, por lo que para llegar te recomendamos contratar una excursión. Si te interesa en la descripción te estaré dejando el enlace. Número 3. Isla de Campeche. Y así llegamos al puesto número 3, donde encontramos la Isla de Campeche, un lugar realmente increíble, lleno de mucha historia y también bellezas naturales. No por nada se lo denomina el Caribe brasileño. La misma se encuentra frente a la playa de Campeche, y se trata sin lugar a dudas de uno de los lugares más famosos y visitados en la capital de Santa Catarina, desde donde cada día parten una gran variedad de excursiones. El principal atractivo de la isla es su playa, la cual maravilla a quienes la visitan con sus aguas cristalinas, arena fina ideal para tumbarse a disfrutar del paisaje y su calmado mar que invita a un refrescante chapuzón. Además, se organizan caminatas guiadas para conocer las pinturas rupestres, así como la flora y fauna del lugar. Cabe aclarar que hay un número limitado de personas que pueden llegar por día, ya que la Isla de Campeche es un área de preservación ambiental que se inclina como patrimonio natural e histórico. Si estás interesado en visitar la Isla de Campeche, en la descripción te estaré dejando el enlace para que reserves una excursión que te pasará a buscar por tu hotel, para llevarte hasta el muelle de Barra de Lagoa, donde tomarán el barco a esta bonita isla. Número 2. Excursión a Camboriú. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde conoceremos Camboriú, conocida como la Dubai de América, debido a sus altos rascacielos. Este maravilloso balneario sorprende por su elegancia, así como por supuesto sus paradisiacas y extensas playas. A lo largo de su avenida atlántica de 7 kilómetros se encuentran una gran variedad de tiendas, hoteles, bares, restaurantes y discotecas que concentran la movida tanto de día como de noche. Otro atractivo del balneario es el Cristo Luz, una escultura de más de 30 metros de altura ubicada en lo alto de un morro a 150 metros de elevación. Merece la pena visitarlo de noche, donde es posible apreciar el mar y la ciudad de fondo con todas las luces encendidas, creando una postal realmente mágica. Aunque no hay duda que el principal atractivo de Camboriú es el Park Uniprias, un complejo que conecta tres estaciones a través de un teleférico. Además cuenta con diferentes miradores, senderos ecológicos y fascinantes atracciones, entre las que destaca una tirolesa la cual desciende 750 metros por la Mata Atlántica, una actividad apta únicamente para valientes. Si te gustaría visitar el balneario de Camboriú, te recomiendo reservar con antelación una excursión, la cual también incluye el Park Uniprias. En la descripción te estaré dejando el enlace. Número 1. Playas. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, visitaremos las playas más bonitas de Florianópolis. No hay duda que la playa es uno de los principales atractivos de la Isla de Magia y razón por la que la gran mayoría de visitantes eligen este destino. Florianópolis tiene más de 42 playas, por lo que las hay para todos los gustos. Playas de mar calmo, con olas, sin olas, muy concurridas o más tranquilas. La playa de Campeche tiene 3 kilómetros y medio de extensión y olas que favorecen la práctica de deportes acuáticos, por lo que es muy frecuentada por los amantes del surf y del kitesurf. Si buscas tranquilidad, te recomendamos Playa Ponta das Canas. Esta bonita playa cuenta con aguas calmas y cálidas, por lo que son un atractivo para las familias con niños y para quienes buscan relajarse. Debido a que es una playa de arena extensa, podrás ir con sombrilla y tumbarte a descansar. Pero no hay dudas que la más famosa es Yurere Internacional, considerada por muchos como la Miami brasilera. Aquí se reúnen los amantes de las fiestas, por lo que es la indicada para jóvenes y grupos de amigos. También merece la pena visitar Canas Vieiras. El mar aquí es calmo y la franja de arena es muy estrecha. Es precisamente desde este punto donde parten los viajes en barco pirata. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por Florianópolis. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado, puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!